mira lo que hago con esta botella de plástico una idea hermosa y útil para tu casa vender o regalar al final del vídeo les muestro varias ideas hola amigos qué tal yo soy alicia rodal y esto es crear y reciclar antes de cortar la botella vamos a quitarle la etiqueta este es un truco para poderla sacar fácil y rápido le vamos a dar un poco de calor con el secador de pelo y así se retira con facilidad mira la diferencia en este lado donde no le hemos puesto calor le quitamos también la etiqueta de atrás ahora ya estará lista para cortar dependiendo del tamaño de lo que quieras hacer yo voy a aprovechar esta parte de abajo y voy a tomar la medida para cortar pero dejando en los extremos una parte sin cortar primero vamos a tomar la medida y marcamos con un rotulador el lugar por donde queremos cortar este tipo de envases se corta bastante fácil porque no son muy gruesos yo lo corté con un cúter cortamos por la parte de adelante y por la parte de atrás en línea recta pero sin cortarlo por completo porque aquí en los lados le voy a dar una pequeña curva para dejarle un trozo del plástico sin cortar deben quedar dos tiras largas una a cada lado no se preocupen si no queda completamente recto cuando estén cortando porque después vamos a recortar y ajustar bien con una tijera más pequeñita estas dos tiras que dejamos a los lados van a hacer la función del asa el largo de estas tiras laterales dependerá de la altura que queremos poner el asa para nuestra cesta con una tijerita pequeña voy a ir recortando bien el borde para que quede lo más recto posible si prefieren también pueden utilizar una lija a mí me gusta trabajar con esta tijerita curva para poderle dar así la forma de los lados para cerrar el asa debemos unir las dos piezas de los lados dependiendo de la altura que quieran dejar el asa a mí me gusta así con el asa bastante alta para unir estas dos piezas simplemente le voy a abrir unos huequitos con ayuda de un clavo que un truco que les quiero mostrar para que sea mucho más fácil de abrir simplemente calentamos la punta del clavo un poquito y así se abre con facilidad abrimos un hueco en el extremo y luego otro a unos 5 centímetros aproximadamente haciendo lo mismo en la otra pieza nos deben quedar los dos extremos con los mismos huecos con una aguja y un hilo grueso vamos a unir bien estas dos piezas yo prefiero hacerlo así para evitar que se puedan soltar pero si ustedes prefieren pueden utilizar algún tipo de pegamento simplemente pasamos el hilo y la aguja por los huecos damos varias vueltas al hilo y terminamos en el otro hueco haciendo un nudo así nos aseguramos que estas dos piezas no se van a separar ahora viene la parte decorativa yo voy a utilizar este trozo de tela con este precioso estampado de flores que ya he utilizado en tutoriales anteriores cortamos un trozo de tela según el tamaño del ancho y del largo que queremos forrar para pegar la tela vamos a usar pegamento o cola blanca vamos a poner suficiente pegamento hasta cubrir toda la superficie del envase de plástico es importante colocar pegamento en toda la superficie para que la tela quede bien pegada y no le vayan a quedar como burbujas presionamos con los dedos para que la tela se quede bien pegada y así vamos a ir pegando la tela poco a poco por toda la cesta la parte de la unión de la tela la podemos dejar en la parte de atrás o en uno de los lados es importante que la tela quede bien pegada por todo el borde de la tela le voy a aplicar un poquito más de pegamento así nos aseguramos que quede bien pegada lo vamos a hacer tanto en el borde de arriba de la cesta como también en la parte de abajo y dejamos secar muy bien por ahora vamos a dejar esta parte así vamos a continuar con el asa vamos a utilizar otra tela blanca que puede ser un poquito más gruesa y la vamos a cortar en tiras largas de unos dos centímetros de ancho aproximadamente pegamos estas tiras de tela en el asa en forma de espiral de esta manera cubrimos todo el plástico y al mismo tiempo le damos un poco de forma como de volumen de esta manera el asa no nos quedará tan plana empezamos enrollando la tela en un extremo del asa hasta terminar en el otro extremo otros detalles decorativos que voy a utilizar son un hilo o cordón grueso de algodón blanco y este una cinta de encaje yute o cuerda rústica vamos a empezar con el hilo que lo vamos a enrollar por toda el asa vamos a empezar en uno de los extremos de esta forma ponemos pegamento y pegamos la cuerda justo en el borde donde termina la tela pasamos la cuerda por detrás ponemos pegamento y así la vamos a ir enrollando le vamos a ir dando vueltas por toda el asa para empezar yo prefiero utilizar la silicona caliente pero luego me gusta continuar trabajando con el pegamento o la cola blanca aprovecho este momento para invitarles a que visiten mi blog crear y reciclar puntocom en él pueden ver estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo los materiales las medidas y el paso a paso y así vamos a ir enrollando poniendo pegamento y enrollando hasta terminar haciendo lo mismo en el otro extremo si quieren como detalle decorativo para el asa le pueden pegar unas flores unos lacitos a los lados bueno eso ya depende del gusto de cada uno escríbeme en un comentario si lo dejarían así el asa o si le pondrían algún otro detalle decorativo luego para darle un bonito acabado vamos a pegar la cinta de encaje por todo el borde voy a empezar justo donde está la unión de la tela por detrás el encaje lo voy a pegar en el borde pero de manera que me quede un poquito más afuera como sobresaliendo de afuera menos de medio centímetro algo así pegamos la cinta por todo el borde hasta terminar justo donde empezamos fíjate que la unión de la cinta casi ni se nota hacemos lo mismo en la parte de abajo que tal como se ve lo decorarían de otra manera o utilizando otro tipo de materiales a mí así es que me encanta como se ve ya nuestra cesta está casi terminada tan solo nos queda proteger nuestro trabajo para que quede impecable para darle un buen acabado a nuestra cesta y al mismo tiempo e impermeabilizar la para que sea resistente a la humedad voy a utilizar este barniz casero es un tipo de resina o barniz casero que ya les he mostrado en tutoriales anteriores si todavía no han visto el vídeo en la cajita de descripción o en el primer comentario les dejo un enlace a ese vídeo este barniz es perfecto para plastificar incluso la tela yo le voy a dar una primera capa del barniz sobre toda la superficie es decir tanto la tela el encaje como la cuerda del asa cuando trabajamos con este tipo de barniz debemos ser bastante generosos que empape bien del producto le damos una primera capa del barniz y dejamos secar una vez que se haya secado bien le podemos dar una segunda capa y si queremos que nos quede muy gruesa esta capa de barniz dejamos secar y podemos aplicar una tercera cuarta o una quinta mano de barniz yo tan solo le voy a aplicar dos manos me parece que con eso es suficiente pero es importante que entre capa y capa lo dejemos secar durante varias horas listo ahora sí ya la cesta está terminada mira qué brillo me encanta cómo se ve es una manera de proteger y plastificar el trabajo así quedará resistente a la humedad por dentro lo voy a dejar así aunque si ustedes quieren lo pueden forrar yo hice esta preciosa cesta para guardar mis pinzas de la ropa pero puede servir para muchísimas cosas qué ideas se les ocurren escríbeme en un comentario para que otra cosa utilizaría esta preciosa cesta aquí otro ejemplo le podemos poner unas lindas flores y utilizarlo como un florero como detalle decorativo para decorar nuestra casa o como un centro de mesa para cualquier tipo de celebración fiesta como cumpleaños bautizos comuniones bodas otra idea que se me ocurre es como cesta para hacer un regalo le podemos poner chocolates golosinas o algún tipo de dulce tan solo le ponemos un lazo o una lazada en el asa y listo también se me ocurre que puede servir para poner los productos de aseo personal para el baño o las especies no o los productos para la cocina como nuestra cesta es impermeable podemos ponerla sin ningún problema en el baño o en la cocina y otra función le darían ustedes a esta preciosa cesta escríbeme lo en un comentario bueno mis recicladores de corazón espero que les haya gustado esta preciosa cesta y sobre todo que se animen hacerla y no se olviden que su apoyo es muy importante para mí por eso para este vídeo les pido que me regalen un me gusta me escriben un comentario comparten el vídeo con sus amigos por las redes sociales no se olviden de visitar mi blog crear y reciclar puntocom para ver estas y muchísimas ideas más de manualidades sobre reciclaje creativo y para no perderse ninguno de mis vídeos tutoriales suscríbanse a mi canal de youtube activan las notificaciones así youtube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y como siempre les espero en el próximo vídeo chao